Oye, pero hace falta la plata, compadre, porque hace falta la plata, estamos con hambre, estamos con hambre, mira, estamos con hambre y con de todo, estamos con hambre y con de todo, para que sepa. La gente se coloca por cobrar y no cobran aquí nada, sin plata, con hambre y miseria. ¡Suscríbete al canal!